Que fijan para el 31 de este mes, audiencia por denuncia de Isaura Taveras hacia Santiago Matías a Lofoque Villalón. Ayer se dio a conocer la información de esta denuncia que hizo Isaura Taveras a Lofoque y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, la fiscal Gervasia Sid Martínez, fijó para el próximo martes 31 de octubre la audiencia por la querella interpuesta por Isaura Taveras a Santiago Matías e Ingrid Hahn por difamación e injuria. ¿Quién es Ingrid Hahn? Veamos las declaraciones de los abogados de ambas partes. Bien, escuchamos las declaraciones tanto del abogado como de Isaura Taveras en cuanto a este caso donde ya le impone una querella a Santiago Matías por difamación e injuria. En este caso, como explicaban los muchachos en esta parte, en donde él se dirige a ella como Michael Jackson, entre otros tipos de difamaciones y de sobrenombres, entre otras cosas. Y como me explicaban esto, ya es a un nivel en donde ya le he acogido con ella, ella ya llegó a un nivel donde no aguanto más y inició en este trabajo con la justicia sobre esto. Recuerden que es un poquito delicado, hay veces que en farándulas se ve que tú dices, bueno, como yo decía antes de yo saber un poquito más de por qué, si hay personas que via Instagram le comentan esto ya muchísimo, entre otras cosas, pero cuando en un panel una persona le coge con otra y hay lo mismo y lo mismo y lo mismo y se agranda y utiliza palabras bastantes fuertes y que no están de acuerdo diciendo que ya esto y que lo otro, ya ahí pues tiene todo el derecho ya de querellarse contra él por estar mencionándola y catalogándola de esta manera. Entonces ahí pudimos ver que Santiago Matías no se presentó y que hasta ahora lo han aplazado para el 30, dice 31, pero ya mencionó 30, hay que ver bien si es 31 o el 30 o el 31, pero veremos si Santiago Matías está a la cita o si va a hablar sobre este tema, se le da la cara y qué va a pasar después en este caso. Mira, para los que no entienden por qué ella está demandando, es porque ya ella llegó a un punto límite, o sea, ella se siente perseguida porque cada vez que en cualquier programa que él está y mencionan su nombre, él usa un calificativo. Bueno, porque sin el programa de él nada más, o sea, de que usa no fulana de tal y la suelta por ver como una persecución constante que tiene Santiago Matías contra esta muchacha, Isaura Tavera, que yo, para mí, Isaura, no me meto con nadie, es una profesional que tiene tiempo en los medios de comunicación, yo la conocí, o sea, vengo viéndola de Divertido con Jochi, que siempre ha sido una persona tranquila en los medios, pero ahora se presentó este inconveniente con Santiago Matías y lo bueno es que llega a un acuerdo y eso quede ahí. Que no se alargue, que Santiago Matías no está en el país, me parece, por eso no se presentó, pero más adelante vamos a ver el desenlace de esto. Hay que tener cuenta con los ataques porque ahora estamos trabajando mucho lo que es la salud mental y como Santiago Matías es una persona muy influyente que influye entre los jóvenes aquí, parece que también cuando ella sale en algún sitio le viven poniendo sobrenombre, lo que él usa, lo calificativo, y ella lo ve esto mal y no le gusta. Y si usted le pone un stop a un agente y sigue, entonces lo que hay que pasar es a mano de la justicia para que esto pueda cesar. Pero esperemos que ya entre amigos en común que ellos tienen puedan llegar a un acuerdo y eso quede hasta ahí. Es nuestro deseo como comentarista en este tema. Bueno, tú sabes que realmente toda la farándula conlleva a este tipo de problema, de usar calificativo, tú sabes que ya se sale de la mano, pues que ok, ella no es una muchacha de buscar ese problema, quizá anteriormente no estaba vinculada en la farándula con el chisme y ese tipo de cosas, pero ahora le ha tocado, porque yo en varias ocasiones la he visto en el programa Mañanero con Boli, ¿cómo que se dice? Cayéndole atrás a los muchachos. Montándose en la ola. Montándose en la ola cuando ellos te empiezan a hablar de manera despectiva de alofoque. ¿Se entiende? Ellos se montan en esa ola, entonces si usted tira, no puede enconder la mano después y hacerse la víctima, porque usted ha tirado. Quizá no ha tirado tan así, sino que hace de segunda era. Haciendo la segunda, pero en este caso es un coro muy fuerte para tú. Pero la cuestión es que a ella le caen los palitos del coro, que está haciendo en este caso el Boli con un par de gente. No saben dar cuerda. El Boli empieza, pero que el Boli y esos muchachos, ellos están acostumbrados a eso, a esa temática, y aguantan, aguantan a los fuegos, porque ellos vienen ya de ellos mismos de esos tiempos, montándose pilas personalmente. ¿Me entiendes? Pero esta muchacha que se pone de segundera a opinar, entonces cuando los foques vienen en el aire de la nueve, que no anden gente, la agarra, empieza uno por uno, y cuando le toca a ella le da su ramplimazo. Entonces ahora ella se está quejando, porque él el otro día dijo, porque ahí fue que vino el problema realmente, cuando él dijo el otro día que ella tenía un pasado oscuro. ¿Me entiendes? Y que él sabía, y que a ella no le convenía estar de segundera, porque según Santiago, él maneja información de su pasado oscuro, donde supuestamente ella salió con alguna persona, supuestamente, salió, dice Santiago, que salió con alguna figura política, y que tú sabes, pasaron una y otra cosa. Entonces por ahí es que viene el problema realmente, de la difamación e injuria, porque Santiago, al parecer ella le montó su pila en la mañana, tú sabes que Santiago coge la cuerda, y él lo ha dicho, él a veces dice, yo espero mejor que de la noche, para hablar con la mente fría, porque cuando me agarran caliente, tú sabes cómo el loco se pone, se pone picante y suelta todo lo que no le importa. Y realmente él no le importa, porque él tiene cuarto para resolver. ¿Me entiendes? Pero, realmente ese es el tema, él habló de que ella tiene un pasado oscuro, dijo que ella hizo esto, insinuó cosas, donde Isaura Tavera ahora, entonces procedió a demandarlo, por ese tipo ya de problema, que ya se sale ya de la mano de lo que es la farándula, y tú sabes que hay personas que pueden tener ese pasado oscuro, pero siempre tratan de ocultarlo, porque quizás están viviendo una nueva vida, están viviendo un nuevo proceso. Y todo empezó, porque, según se puede a mente, Isaura Tavera junto a Manuel Osuna, tienen un anuncio del gobierno, de más de 500 mil pesos. Entonces, y ahí para allá lo foco, empezó, ¿verdad? No, porque eso no es problema. Eso no es problema, pero tú sabes que, no, que tú saliste en el pasado con fulano, tú sabes, empiezan a vincular cosas, ¿no? No, porque cuando tú eres tan famoso, o tienes fama, tú sabes que tienes enemigos ocultos. Claro. Tú entiendes, que pueden llamar a Santiago, mira Santiago, ella estuvo con esto, con esto y con esto, tú lo llaman, tú güey, mira Santiago, esto es así, claro. Entonces, por ahí es que, para que la gente entiende, pero ahí es que viene el problema de ellos dos, y por eso ella procedió a ponerle esta denuncia, a demandarlo por difamación e injuria, porque él está alegando cosas, ¿verdad? Él no ha dicho nombre, pero tú sabes, fue un poquito fuerte, que me había gustado que producción tuviera el video, que sale por ahí, donde él dice eso, que ella tiene un pasado oscuro, y que en el pasado, él sabe con quién ella tuvo, y así. ¿Entiendes? Pero hay que puntualizar, porque es mejor que le digan, que le digan, que le dé esa parábola, le dé esa cortina de humo, porque ella puede tener una pareja, que se va a sentar, vea a los, ven acá a fulana, pero él tiene un dato, pero hay que, dímelo tú, antes que yo le voy a ver, porque así que vienen los hombres. Hay que tener mucho cuidado, y hay que puntualizar una cuestión, porque, ok, vamos, Isaura hizo su crítica, y lo que sea, a los foques, y nosotros lo hacemos aquí también, cuando toca, y a cualquier otra figura, lo que no puede hacer esa figura, de respuesta, es utilizar calificativos, ni estar insinuando, como respuesta, cosa que, lo más probable que no sean verdad. El problema es, bueno, no sabemos Villalobos, porque esa gente tiene su vaina para allá, el problema es que, cuando tú te atacas, tú tienes que aguantar, pero es que, pero es que, aún siendo verdad, aún siendo, aún siendo verdad, eso es algo de la vida privada, que cada quien lo va a resolver, a su manera. Ah, pero que ataquen a los foques, como un narcotraficante, es de la vida pública también. ¿Cómo fue? Ah, no, tú oíste, no, yo no escuché, cuando atacan a los foques, de lavador, y de vaina y esto. Eso está mal, eso está mal, eso está mal, porque eso ya, eso, eso primero, eso primero, eso ya, eso primero no tiene que ver con, cuando fue que segundo, eso fue ya una situación, que la justicia misma, lo descargó, de ese caso. Entonces, por ejemplo, si aquí algunos de ustedes, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que Néstor hable de, ¿quién? De, de la máxima, de alguien de la máxima. ¿Cómo que usted ha pasado mío? Tranquilo, tranquilo, que haga una crítica, entonces, que venga Karoblito en la máxima, a decir, nosotros sabemos, todo lo tuyo, con todas las mujeres que tú te metiste, eso ya está mal, entonces ya esa difamación, y eso puede, ese es el motivo, de una demanda. poniéndome a mí de ejemplo. Pero, tranquilo. No, 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 no me pongas de ejemplo, tranquilo. Pójalo ahí, vea que papi chulo de aquí, es un hombre casado, yo no me pongas de ejemplo. Con muchacho, mucho chiquito. Angie, con su pasado, con muchas mujeres, pasado y presente, tú ves, pero no, yo. Pero precisamente, por eso mismo, o sea, que te vengan a decir eso. Claro, claro, pero, entrando en detalles, es difícil la situación, porque cuando usted está en el medio, tiene poder, y tiene, y es famoso, porque Isaura no es de ahora, que está en los medios, y ella está sólida, ¿no entiendes? Una mujer que un anuncio, hay que darle un millón, ¿no entiendes? Eso igual que Johnny, es la misma rama, es la misma rama, Johnny, ella, y unas cuantas más que, Maxla, exactamente, que son, que son personas, que entran a los medios, y cogen ese estatus, y se mantienen ahí, tú ves, esa compañía grande, de teléfono, la cogen a ella, para presentar cualquier evento, cualquier marca, le da mucho dinero, entonces, por eso, es que ella, está como cuidándose, porque, de que mencionan eso, tiene un pasado oscuro, sobre las marcas, se alejan, ¿no entienden? Eso que ella está cuidando también, para, si llegan a un acuerdo, ah, mira, eso es falso, ella tiene su documento, para cualquier inconveniente, no, mira, vamos a desistir, de, de tu trabajo, porque, hasta que no inventigue, lo que están diciendo, porque eso se hace un eco, sí, y sabe que se vive de la envidia, en este país, del daño, quieren hacer, de una vez, un trompo con ella, sí, entonces, mucho cuidado, ahí, con eso, y con, y una, y un recordatorio, a los que estamos aquí, en medio, de tener cuidado, cuando vayamos a señalar a otro, mucho cuidado.